Desorganizado y falto de material es como se encuentra el Departamento de Comunicación Social de Ciudad Fernández. Por ello, el mandatario Rafael Lara ya se comprometió a facilitar todo lo necesario, informó la nueva titular Adriana Oseguera Barreto. El departamento está un poquito desorganizado, sí hay muchas cuestiones, inclusive no tenemos mucho material en el departamento. Pero eso lo he estado hablando ya con el presidente y él me dijo que nos va a abastecer todo lo que sea necesario para poder dar seguimiento a todo lo que se necesita en el municipio. Para que podamos informar a la ciudadanía todo lo que se está llevando a cabo, tanto en DIF como en presidencia. Y pues tenemos muchas carencias ahorita, hacen falta material más que nada y medio de transporte, pero bueno, eso es lo de menos. La nueva funcionaria mencionó que viene dispuesta a sacar el trabajo adelante con mano firme y se encuentra en la mejor disposición para difundir la información que se le requiera. Tenemos la disposición y vamos a saltar el trabajo adelante porque tengo el apoyo del presidente y sé que todo va a salir muy bien. Eso es mano firme, tanto con los empleados a mi cargo, darles la información a los medios de comunicación, todo lo que sea posible, ¿verdad? Porque hay cuestión de información que no se puede difundir, pero en cuanto a todo lo que debe de saber la ciudadanía, estamos en la mayor disposición para que ustedes los medios de comunicación tengan todo al día. La titular de comunicación indicó que sus planes son mantener bien informada a la ciudadanía. Mis planes son, pues más que nada, informarles a ustedes, tener informado a toda la ciudadanía y dar lo mejor de mí para que sea la mejor difusión de toda la información que hay aquí.